Tenemos una iniciativa que ya venimos trabajando ya desde el año pasado en la creación, en nuestro CFOCA, de un centro de instrucción de aviación civil. ¿Qué significa? Es otorgar, poder otorgar la licencia de piloto de dron para el manejo de estas aeronaves. Esto es importante porque a través de estas licencias, hoy por hoy, digamos, todos los drones que vemos en distintos espacios públicos, privados, etc., quienes manejan estos vehículos aéreos, no tienen licencia. Entonces, nosotros desde el CFOCA, nuestra intención es, estamos trabajando para la creación y poder otorgar, a través de un curso teórico-práctica con la supervisión de ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, el poder otorgar estas licencias de piloto de dron. Nosotros seríamos el primer centro de instrucción en una universidad pública, así es que, bueno, nos enorgullece, digamos, el poder y nos incentiva a seguir trabajando para poder concretar esta idea. No podemos hablar de fecha porque nosotros estamos trabajando en conjunto con la ANAC y cumpliendo distintos requisitos que nos exigen para poder tener un centro de instrucción civil acá en el CFOCA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!